Resumiendo, la línea de conexión argumental que me interesa que fijen es la siguiente. Meade dice que estudia el comportamiento humano. Este comportamiento, el acto en el mundo del ser humano, la conducta, es social porque sólo se explica por la singularidad de nuestra reflexividad. Una reflexividad que emerge en un proceso social. Nuestro sentido del yo emerge en un contexto de referencia social con otros. Por lo tanto, la conducta individual y el acto reflexivo que nos caracteriza a los seres humanos sólo se explica en virtud de esa condición social a la que todos estamos perteneciendo. Pero antes de detallar su aproximación a cómo emerge ese self, vamos a centrarnos un momentito en lo que habla Meade sobre el acto, en su teoría del acto. Lo que está diciendo Meade es que el acto, la conducta, el comportamiento, puede dividirse en cuatro elementos básicos o en cuatro fases. Ojo, estas etapas que distingue Meade en relación con el acto, con el comportamiento, con la conducta, son simples distinciones analíticas, conceptos que utilizamos para poner un poquito de orden en lo que es algo unitario en sentido real. En la realidad, en el acto, estas cuatro etapas se dan conjuntamente, de manera además con influencias recíprocas, pero desde el punto de vista analítico-conceptual hacemos una serie de distinciones, enumeramos estas etapas para explicar mejor o de manera más concienzuda lo que queremos decir acerca de la conducta humana. En este sentido, dice Meade que hay cuatro etapas que comparecen en la conducta, en el comportamiento, en el acto humano. La etapa o el elemento del impulso, la percepción, la manipulación y finalmente la consumación. La etapa del impulso es aquella en la que recibimos o sentimos una necesidad, manifestamos una tendencia, tenemos una pulsión que nos orienta de determinada manera. Tras esta etapa inicial del impulso, vendría la etapa de la percepción, en la que el actor, el agente, busca y se orienta en la realidad para establecer el modo más adecuado de satisfacer ciertas necesidades o esos impulsos con los que ha sido estimulado previamente. Por ejemplo, piensen en que tenemos de repente el impulso de hambre. Hay una necesidad biológica en este caso que nos impulsa a determinada conducta. Esa primera etapa o fase del impulso, del sentimiento de hambre, llevaría a continuación a la etapa de la percepción, en la que buscamos en el entorno, en el medio ambiente en el que estamos desenvueltos, algo que pueda satisfacer esa pulsión, ese impulso. La tercera fase es la fase de manipulación, en la que a partir de ese impulso y el objeto que hemos percibido sensorialmente que podría satisfacer la necesidad que originaba el impulso, hacemos, establecemos en términos generales una serie de valoraciones acerca de cómo conseguir eso que hemos percibido que satisface el impulso originario. Es la fase en definitiva en la que estamos valorando, Mitt habla de la manipulación por esta capacidad del ser humano de manipular, usar las manos para ver, para dar la vuelta a los objetos, para examinarlos, para comprenderlos mejor. En definitiva es una fase en la que nos distanciamos de nuestro impulso y ahí comparecen las habilidades más de inteligencia, reflexividad y control que están en el ser humano, luego vamos a ello, comparecen todas esas capacidades propiamente humanas para distanciarnos de nuestro impulso y examinar la mejor manera de satisfacer esa necesidad a partir de lo que somos capaces de percibir como oportunidades, obstáculos en el entorno en el que estamos insertos. Por ejemplo, tengo hambre y percibo en el entorno una serie de elementos, sensorialmente los percibo a través del olfato, de la vista, de lo que sea, que pueden satisfacer esa hambre. Veo un asado, veo una manzana y entonces entra la fase de la manipulación. Cojo la manzana, veo si está podrida o no, o examino si está muy alta en la copa del árbol, qué tendría que hacer para conseguirla. De alguna manera anticipo reflexivamente, esta etapa de la manipulación que habla Mitt, las distintas formas, cursos de acción que yo tendría a la mano para poder satisfacer ese impulso a partir de los distintos elementos, obstáculos, oportunidades y realidades que percibo en mi entorno. Tras estas etapas previas vendría finalmente la etapa de la consumación, en la que efectivamente realizamos la conducta, ejercemos el comportamiento que nos permite satisfacer ese impulso originario.